¡Saludos Voltiers! Bienvenidos a este nuevo Voltier Short que trata sobre Cyberpunk 2077 y su nueva expansión o DLC llamado Phantom Liberty. Después del resurgimiento de este videojuego del futuro sombrío gracias al gran éxito del anime Cyberpunk Edge Runners y la actualización 1.6 del videojuego, se reveló que durante septiembre de este año, Cyberpunk 2077 contó con más de un millón de jugadores activos al día durante cuatro semanas consecutivas y las ventas de este videojuego alcanzaron las 20 millones de copias a nivel mundial. Y ahora el estudio desarrollador CD Projekt Red anunció Phantom Liberty como la expansión definitiva de Cyberpunk 2077 y también reveló que una nueva división llamada CD Projekt Red North America estará a cargo de un nuevo videojuego de Cyberpunk titulado hasta ahora Project Orion. Mientras tanto, Phantom Liberty se estrenará en el 2023 y traerá consigo una trama importante de ciberespionaje, un nuevo distrito de Night City por explorar, nuevos personajes secundarios y una nueva estación radial. Phantom Liberty también estará disponible en plataformas como PlayStation 5, Microsoft Windows y Xbox, Serie X y Serie S. Para más información sobre Cyberpunk 2077 y los proyectos anunciados por CD Projekt Red, visita la página de GamerVaultier.com.